Buenos días chicas Les invito a mi desayuno chicas el día de hoy Que se hagan unos ricos panes franceses Con su mielecita Y mermelada de fresa chicas, sabe muy rico Así es como yo me la preparo, y mi vaso de leche chicas Aquí está ya preparado chicas Con mi vaso de leche le puse su mielecita Y la mermelada Me faltó ponerle lechera, sabe de riquísimo con la lechera chicos Y chicas y chicos Prepárenselo así y sabe de riquísimo Y disculpe por no haber grabado en estos dos días Pero aquí estoy chicas con ustedes Espero que se encuentren bien en sus hogares chicas Y chicos Nos estamos viendo Buenas tardes chicas y chicos Estoy haciendo carne en pedacitos de distec Le voy a poner una salsa y tomate nada más Voy a hacer burritos y frijoles Le voy a poner un poquito de frijoles Y voy a hacer burritos de carnitas con frijoles Y aguacate chicas Y chicas Les enseño La lata que le pongo De la Que tenga un buen sabor Aquí está, es medio tomate que le voy a poner Y esta salsa Salsa ranchera El único que le pongo A la carne Y aquí está Caliento tortillas de harina Y hago los burritos Y le pongo aguacate Y sabe riquísimo Chicas y chicos Aquí ya le puse los frijolitos chicas Y ahora le voy a echar los sabitos Y ahora le voy a poner Ya se los mostré Cuando estoy haciendo los burritos Miren chicas Aquí estoy preparando el burrito Se le pone mayonesa Poquita Y de ahí Se le pone su Poquita de lo que hicimos De la carne Con su salsa ranchera Y le ponemos aguacate Se le pone a eso chicas Y ya Listo Y sabroso Sabe riquísima chicas No sé quién de ustedes ya lo ha hecho Pero está bien rico esto Con una sodita Bien rico sabe chicas Les recomiendo Esta es mi comida del día de hoy Y muchas gracias por haberme mirado Y por darme like Espero comentarios chicas Me gustan los comentarios Y quiero que Se suscriban los que no están suscritos Chicas Muchas gracias Y que Dios me las bendiga Cuídense mucho Espero que donde quiera que estén En sus hogares Todo esté bien En su trabajo también Que las bendiga en su trabajo Donde quiera que anden chicas Me despido de ustedes Con esta comida chicas Nos vemos pronto Bye Chau